Bueno, muy buenas tardes. Agradecerles de antemano el tiempo que ha sacado la Comisión, la Secretaria, agradecerles también por el espacio, por el momento. Vamos a reunirnos a la Comisión del Plan de Desarrollo que está compuesta por el Consejal y Presidente Renato Naranjo, el Consejal Belmer Roboa, que no pudo acompañarnos el día de hoy, y quien les habla, el Consejal de la Comisión, para la Comisión del Proyecto de Acuerdos número 009 del 2019, por medio del cual se modifica el artículo 3º del Acuerdo 004 del 2014, por medio del cual se crea el Sistema Municipal de Áreas Protegidas y Otras Estrategias de Conservación del Municipio de Paro Cabildo, Tolima. Presidente, este proyecto de acuerdo es muy importante para nuestro municipio. Lo único que hace este proyecto de acuerdo es poder blindar aún más otros predios de nuestro municipio y de otros municipios, pero que se beneficia directamente para lo cabildo de estos nacimientos y de estas fuentes hídricas. Entonces, dentro del artículo 3º del Proyecto de Acuerdos 004 del 2014, donde se creó el Sistema Municipal de Áreas Protegidas... El Presidente de la Comisión nos va a dar el protoporio. Perfecto, entonces vamos a llamar a la lista. Secretaria. Honorable Concejal Almonacín Muñoz Gustavo Valenzano. Presente. Honorable Concejal Nanajo Rodalio y Fernando. Presente. Honorable Concejal Nova Garzón Marco Belmer, ausente. Ausente. Hay dos de tres honorables concejales lo que quiere decir que hay coros. Gracias, Secretaria. Sigo con el orden del día. Diciembre 18 de 2019. Sesión de Comisión Primera del Plan de Desarrollo del Honorable Consejo Municipal de Palo Cabildo de Tolima. Orden del día. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, instalación de la sesión a cargo del Presidente de la Comisión Permanente Primera del Plan de Desarrollo. Tercero, lectura del Proyecto de Acuerdo número 09 de 2019, por el cual se modifica el artículo tercero del Acuerdo número 004 de 2014, por medio del cual se crea el sistema de áreas protegidas y otras estrategias de conservación del municipio de Palo Cabildo de Tolima. Cuarto, estudio de la normatividad. Quinto, proposiciones. Sexto, elaboración ponencia. Séptimo, votación del proyecto de Acuerdo número 09 en primer debate. Y octavo, clausura. Honorable Presidente de la Comisión Primera del Plan de Desarrollo, ha sido leído el orden del día. Gracias, Secretaria. Entonces, segundo punto, instalación de la sesión a cargo del Presidente. Gracias, Secretaria. No, pues ya queda instalada la sesión de la Comisión del Plan de Desarrollo para poder continuar con el orden del día. Tercero, lectura del Proyecto 09 de 2019, por medio del cual se modifica el artículo tercero del Acuerdo número 004 de 2014, por medio del cual se crea el sistema de áreas protegidas y otras estrategias de conservación del municipio de Palo Cabildo de Tolima. Bueno, Proyecto de Acuerdo número 009 de 2019, por medio del cual se modifica el artículo tercero del Acuerdo 004 de 2014, por medio del cual se crea el sistema municipal de áreas protegidas y otras estrategias de conservación del municipio de Palo Cabildo de Tolima. Justificación. La defensa de nuestro territorio con todas las áreas adjudicadas a la minería por el Gobierno Nacional, especialmente a todas las fuentes de agua que abastecen los acueductos como el municipal, la vereda del recreo, la quebrada de San José y todos los pequeños nacimientos de agua requieren de nuestra protección y blindaje. que sólo el CIMAP municipal lo puede brindar de acuerdo a los últimos, blindar, brindar, blindar, de acuerdo a los últimos conceptos de la Corte Constitucional en materia de minería. Exposición de motivos. El sistema de áreas protegidas con el Departamento de Tolima se encuentra aplicando el decreto 23.72 de julio 01 de 2010, que en el exiso de la resolución número 3057 del 26 de noviembre de 2013, por medio de la cual se adoptan los determinantes y asuntos ambientales para los planes de ordenamiento territorial en los municipios de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, por Tolima, y se dictan otras disposiciones. Dice, el decreto 23.72 de 2010, reglamentario del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, establece como determinante ambiental la reserva alinde, alinderación, declaración, administración y sustracción de áreas protegidas integrantes del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Artículo 4. La presente resolución vinculada en su complemento a todas las autoridades ambientales y operadores del proceso de planificación del Departamento de Tolima, conforme a los principios consagrados en el artículo 9 del decreto 28.11 del 19 del 74, de acuerdo al decreto 0705 del 28 de junio de 2013, la ley 99 de 1993, se creó la figura de las reservas naturales de sociedad civil, reglamentada por el decreto 1996 de 1999, definiendo esta norma los usos sostenibles a los cuales se encuentran, se puede destruir un área protegida de dicha categoría, dentro de los cuales no se encuentra previsto el desarrollo de actividades mineras. Y en la ley 99 de 1993, establece que las zonas de páramos, subpáramos los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección especial. Igualmente declara de interés público las áreas de importancia estratégica para la conservación de los recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipales y distritales. Modificación del artículo 3º. El sistema municipal de áreas naturales protegidas y otras estrategias de conservación del municipio de Palocabildo, Tolima, está constituido por áreas protegidas de carácter regional declaradas por Cortolima como reserva forestal protectora El Contento. Perdón, Las Palmas, ubicada en las veredas Las Delicias y abejas. Predios adquiridos con los fines de conservación en el marco del artículo 11 de la ley 99 de 1993. La Montañita, ubicada en la vereda del recreo, según una escritura pública 0381 del 14 de marzo de 2009. Registro 359008114, municipio de Casabianca, con una extensión de 5.2500 hectáreas, destinado a la zona de abastecimiento del acueducto municipal. Predios San Pedro, ubicado en la vereda del recreo, municipio de Casabianca, con escritura pública 1929 del 31 de diciembre de 2008. Registro inmobiliario 390006266, con un área de 28.4300 hectáreas, destinado a la zona de reserva y abastecimiento del acueducto municipal. Predios, La Secreta, ubicada en la vereda de San José, municipio de Palacabino, con un área de 7.5 mil hectáreas. Escritura pública 618, registro 3620021123, como zona de bosque protector. Predios, La Secreta, ubicada en las veredas de San José, escritura pública 12.6231 de octubre de 1998. Registro inmobiliario 362007702, área de 2,84263 hectáreas, destinado a la zona de reserva y donde se encuentra el acueducto de San José Alto. Predios, la preciosa, ubicada en la vereda de San José, municipio de Palacabino, con nueve hectáreas, 6.412 metros cuadrados. Escritura pública 0905 del 29 de septiembre de 1999. Registro inmobiliario 3620000413, como zona del bosque protector, protector, suministrando agua en la antigua captación municipal. Predio, La Montañita, ubicado en la vereda del Recreo, Casabianca, con escritura pública, 1928 del 30 de diciembre de 2008. Registro inmobiliario 359008114, con un área de 5,25 mil hectáreas, destinado a la zona de reserva. Predio, el brillante adquirido en el fondo del norte del Tolima, como Cortolima, ubicado en la vereda del Recreo, con escritura pública, 283 del 26 de agosto de 2019. Registro inmobiliario 3593737, con una extensión de 35,7 mil 731 hectáreas. Reserva de la sociedad civil, rinca rural del Berger, ubicada en la vereda de Aguadillo, municipio de Casabianca, en la sociedad civil. Asociación de usuarios del Acueducto Rural Regional de Palocabildo. NIP 80906797-3, con el predio del Berger, como escritura pública, 764 del 28 de noviembre de 2016, de aclaración como un área de 103 hectáreas. Escritura original, 215 del 9 de agosto de 1988. Registro inmobiliario 359-3454 suministra agua a Palocabildo y afalan a 400 familias. Áreas de significancia ambiental identificadas como los planes de ordenamiento, de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas Ponca del Río Guarí. Exposición de motivos, modificado, modificación a acuerdo. Decreto 09-53-17 de mayo de 2013. Se reclamenta el artículo 11 de la Ley 99-1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 14-50 del 2011, en el artículo 7, mantenimiento de las áreas de importancia estratégica. Se refiere a aquellas actividades directamente desarrolladas en los predios adquiridos por las entidades territoriales para la conservación y recuperación de los ecosistemas presentes en los mismos. Artículo 4º. Identificación, delimitación y priorización de las áreas de importancia estratégica para los efectos de la adquisición de predios o la implementación de esquemas de pago por servicios ambientales por parte de las entidades territoriales. Las autoridades ambientales deberán previamente identificar, delimitar y priorizar las áreas de importancia estratégica, con base en la información contenida en los planes de ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas, planes de manejo ambiental de micropuencas, planes de manejo ambiental de acuíferos o en otros instrumentos de planificación ambiental relacionados con el recurso hídrico. Resolución 0705 del 28 de junio de 2013. Artículo 8º. De la Constitución Política, es obligación del Estado y las personas a proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. El artículo 99 de la Constitución señala que todas las personas tienen derecho a gozar del ambiente sano y es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente conservando las áreas de especial importancia ecológica y forestal. La ley 99 de 1993. Los principios generales de la biodiversidad del país por ser patrimonio nacional y interés de la humanidad deben ser protegidos prioritariamente y aprovecharla en forma sostenible. 1º. Que la Corte Constitucional en la casación siguiente, C-293 de 2002, concreta la explicación del principio de precaución en los siguientes elementos. 1º. Que existe el peligro de la ocurrencia del daño. 2º. Que sea irreversible. 3º. Que exista un principio de certeza sobre el peligro. Así no exista. 4º. Una prueba absoluta del mismo. 4º. Que la decisión de la autoridad adopte se encamine a impedir la degradación del medio ambiente. 5º. Que el acto sea motivado. 5º. Que el acto sea motivado. 6º. Decreto 23-32 de 1 de junio de 2010, donde se reclamenta las áreas protegidas. 5º. Artículo 5º. Artículo 6º. Objetivos de protección de las áreas protegidas. Artículo 10. Áreas protegidas. Artículo 12. Reservas forestales protectoras. Áreas de protección natural por la conservación y la explotación minera, que la Corte Constitucional en sentencia C-339 de 2002, al respecto de las aplicaciones del principio de precaución en el establecimiento de las zonas de exclusión minera, que hacen alusión a la Ley 685 del 2001, en su artículo 34, inciso 3 y 4, se pronunció en los siguientes términos. Para el escrito que nos ocupa, esto quiere decir que en el caso de presentarse una falta de certeza científica absoluta frente a la explotación o explotaciones mineras de una zona determinada, la decisión debe incluirse necesariamente hacia la política del medio ambiente, pues si se adelanta la activación minera y luego se demuestra que ocasiona un grave daño ambiental, será imposible revertir sus consecuencias. Atentamente, generando sus minas, alcalde municipal. También, pues ahí viene, pues, anexa el acuerdo número 004 del 2014, en el cual, pues, lo único que se va a hacer es, pues, movilcarse el, ¿qué? El artículo trasero. El artículo trasero. Entonces, pues, yo creo que le damos por incluir a la lectura de este proyecto. Gracias, presidente. No, ya que continuar con el orden del día. Cuarto, estudio de la normatividad. Bueno. Pues habla, muy claramente, de algunas sentencias dictadas por la Corte Constitucional, que se basa en algunos decretos, como el artículo de 2010, que es uno de los más importantes y en el cual habla de las áreas protegidas e incentiva a este tema. La resolución número 3077 del 17 de 1913, por medio del cual se adopte, se determinan los asuntos ambientales para los planes de ordenamiento territorial. O sea, cuando se va a formular el OOT, entonces hay que tener en cuenta estos temas. Aquí en el municipio, pues, de pronto no se ha actualizado el OOT, pero, pues, ahí estamos aportando un granito de venda desde el Consejo para que se tenga en cuenta que estas áreas protegidas, que son como reservas o colchones hidrográficos, ¿de... hidrográficos? Reservas de agua o reservorios de agua que son prácticamente importantes yo diría para la existencia de los habitantes de Parofabildense. Yo creo que esto ha sido una de las inversiones que se han venido realizando por parte del municipio Parofabildense. Desde que nació prácticamente todos los mandatos que se han venido comprando bien, casi que ha venido pues teniendo más fuerza en las últimas dos las administraciones. Entonces, también, pues, es muy importante para las áreas rurales, para los campesinos, sobre todo las partes bajas, que es el palmar, la libertad, la ceiba, el paunfil, la parte de pala, que... con este ajuste regional, aquí le estamos dando la oportunidad que venía a esa finca albergela ubicada en Agua de Dios, en el municipio de Casabianca, una de las fincas más estratégicas para nosotros los campesinos, porque yo creo que los antepasados antiguos, los que vivían hace 30, 40 años atrás, acá, el sufrimiento del agua de lana era bastante... bastante precario. Gracias al comité de cajeteros, por lo que nos ayudó en esa época, ayudó pues a... y a los que fundaron este acueducto regional. Orgullosamente, es la reserva más grande que tiene... que está ubicada en el municipio de Casabianca, pero que beneficia a los palocabilenses, como es de esa finca albergela. Y aquí le estamos dando, desde el consejo, desde la administración de... en el campo de los altos ganamos, le está dando, pues, un brindaje para que, si algún día, de pronto yo no lo quiera, él, esas empresas mineras, pues, protegerla, ponerle como esa... esa piedrita en el camino para que no... la vayan a... a tocar. No solo a esa, a varios previos, ahí habla de... los previos como la secreta, que era la del municipio, eh... algunos, algunos previos están ubicados en la vereda San José, lo que es la vereda San José y la vereda del Olimpo son muy fricas en agua, y son muy importantes para el abastecimiento del agua del municipio de Casabianca. hoy vemos, por ejemplo, esta... predio La Nevera, que es el que supe de agua, y gracias a... a esta administración, pues, pudimos tener un acueducto que va a sufrir la necesidad de... más o menos, de más de 40 usuarios, en lo que se llama el barrio Guadalito, para determinar... el porvenir, porvenir, el barrio Porvenir y la vereda La Primavera, eh... y gracias a ese punto, ahí en la nevera, surpía antiguamente a nuestro municipio. Ahora, pues, no resulta que lo está surpiendo, va a pasar a sufrir a... es... al... al Porvenir y al barrio Guadalito, eh... en un trabajo más... eh... que se compartía con los usuarios, y en el cual también aportó, pues, la administración actual, para que esto se diera. Eh... y ese es el último aporte que le fue, pues, que como Oscar, el tema, dar a ese principio, eh... los directivos de... de la Cruto Regional, en varias ocasiones, incluso, nos piden el favor, eh... que... ya vamos a hacer esto como áreas protegidas, de pronto no había habido la oportunidad, pero, gracias a Dios, pues, no nos vamos a ir con esa frustración, porque vamos a apoyar este... este proyecto, y para mí, pues, esa es mi exposición, todo lo que venga a favor del medio ambiente, que venga la conservación de lo natural, de la naturaleza, pues, pues, yo lo apruebo positivo, por eso yo pido, pues, aprobar este proyecto, pasarlo en comisión, y ya se liga de pronto, pues, en el debate, empezar a mirar qué... qué otras cosas se pueden analizar. Bien, presidente, gracias por el aporte, también totalmente de acuerdo con lo que usted dice, dentro de esto, dentro de estas normas y esto de que la ley ampara todo lo que son zonas protegidas, hay algo muy claro, y por qué se hace este proyecto de acuerdo. En este momento, esas áreas que se van a incluir, están por fuera de exploración científica, o sea, no está, no ha dicho el gobierno que esas zonas es... puede llegar la minería porque lastimosamente desde, desde el gobierno nacional es que se, se implementan estas, estas, estas decisiones para poder atacar directamente las zonas donde posiblemente se pueda hacer una explotación minera. Y lo que hacemos con esto es blindar a estos territorios para que el día de mañana que venga una empresa minera a querer explorar o explotar este predio, automáticamente este proyecto de acuerdo dice qué pena con ustedes pero estos son áreas protegidas. Por eso acá lo que usted le dio presidente del consejo para el escrito que nos ocupa, esto quiere decir que en caso que se presente una falta de certeza científica como se está presentando ahorita en este momento, absoluta frente a la explotación o explotaciones mineras de una zona determinada la decisión debe incluirse necesariamente hacia la política del medio ambiente pues si se adelanta la activación minera y luego se demuestra que ocasionaba un grave daño ambiental será imposible revertir su consecuencia. Entonces prioridad incluir estos predios dentro de este proyecto de acuerdo blindarlos y usted lo ha dicho presidente y dentro del consejo se ha trabajado minuciosamente con este tema y lo vimos presidente cuando presentamos ante el consejo el proyecto de acuerdo que brindamos al municipio de Palocabildos de la minería y esto es lo que va a soportar más de que las empresas mineras a futuro lleguen acá. Entonces usted lo ha dicho presidente dentro de la comisión totalmente de acuerdo mi voto es positivo en comisión para que para que esto se le dé el trámite correspondiente y dentro del debate pues también pedirle a los concejales en pleno que apoyemos este proyecto de acuerdo y que y que y que podamos darle pues el trámite correspondiente para que sea ley del municipio. Podemos continuar secretaria con el orden del día. Elaboración ponencia. Entonces vamos a elaborar la ponencia secretaria. Venga, ahí no falta la palabra, ¿acuerda? ¿acuerda? Pues no sé porque si es modificado. Pero como ya quedaría como un acuerdo. Pues yo pienso de que bueno, pues eso lo averiguaría. Va a quedar su mamá. ¿De noche o mañana se le va a hacer la consulta de la doctora? Eso sí. Bueno, entonces ya la ponía. Séptimo, votación al proyecto de acuerdo número cero nueve en primer debate. Bueno, concejal presidente Fernando Naranjo para este proyecto de acuerdo número cero cero nueve de dos mil diecinueve por cual se modifica el artículo tercero del acuerdo cero cero cuatro de dos mil catorce su voto para para este proyecto positivo o negativo? Positivo. Totalmente de acuerdo. Mi voto también para este proyecto es positivo el cual dentro de la comisión somos tres integrantes hay conmigo dos dos votos positivos el cual es aprobado de comisión para hacer para darle paso a plenaria. clausura. Muchísimas gracias, gracias secretaria, gracias presidente del consejo por el tiempo, creo que hemos dado un paso más para contribuir con para contribuir con nuestros recursos naturales y esperamos el apoyo de todos los concejales para que este proyecto de acuerdo sea ley del municipio. Muchísimas gracias. Muchas gracias totalmente, de acuerdo a usted presidente de la comisión, yo creo que estos municipios tienen una muy buena capacidad de emprendimiento y de desarrollo electrónico y desde el consejo y la organización municipal lo único que podemos es trabajar para que sea un desarrollo sostenible y amigable con el medio ambiente y es lo que estamos trabajando y es lo que estamos apuntando. Muchas gracias. Chau, chau. Chau.